Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bien. Básicamente. Esto es un poco lo que fue día 6 de junio. Si tenéis alguna pregunta, una duda que queráis aclarar y podamos quizá ayudaros, pues este es el momento. Esto es el libro de paga alemán, Solgrub, significa libro de paga, aquí era donde, aparte de los datos del soldado alemán, pues aparecían todos los destinos donde estaba, datos de familiares, el equipo que se le entregaba básico, condecoraciones que se le llevan a lo largo de su carrera. Entonces este libro, pues ellos lo entregaban para que los americanos viesen que no eran, los americanos a quien más rabias tenían eran los SS, por todo lo que habían hecho a la población civil, a los judíos, y los alemanes entregaban siempre esta documentación para evitar que los confundiesen con SS o con otro tipo de unidades. Aquí aparecía toda la vía del soldado, desde que se alistó hasta la actualidad. Entonces era una forma de identificar y de evitar malos intentidos. La forma de identificarse los soldados en el frente, sabéis que llevaban unas chapas de identificación. Había varios modelos, los americanos usaban estas chapas de identificación donde aparecía, aparte de los datos personales, aparecía el grupo sanguíneo y aparecía la dirección familiar. Entonces cuando un soldado caía, pues se le quitaba una de estas chapas y se la guardaba el mando para enviarla a los sanitarios, a la intendencia, a las personas que tomaban nota de las bajas. Otra chapa se quedaba con el soldado siempre. Muchas veces, pues porque había habido una explosión muy grande, el hombre perdía parte del cuerpo, podía perder estas chapas, ocurría que no había forma de identificar al soldado. Entonces esto era un problema grave para todo el sistema. Esto posteriormente, en Vietnam, en la guerra de Vietnam, llevaban una de estas chapas en la bota. Entonces si perdían parte, perdían la del cuello, siempre les quedaba en la bota una chapa, pues para poder identificarlo. Los alemanes hicieron a traje, es una chapa así de grande, que tenía unos pequeños agujeros por el medio y esa chapa lo que hacía, se doblaba y se cortaba. La parte quedaba en el soldado con su cadena y la otra, pues se agarraba el mando. Y bien, básicamente, pues esto fue un poco ese caótico día en la playa de Omaha. En el resto de playas, pues como dice, la situación fue bastante más normal. En la playa de Utah, que era la otra playa americana, que estaba aquí en la zona más occidental de la península. Ahí. Ahí sí desembarcaron los tanques en las primeras soldadas. Entonces esos tanques barrieron un poco las defensas de costa y los americanos que vinieron detrás, pues no sufrieron tantas bajas como la playa de Omaha. Pero aún así, pues el número elevado, como dije, 4.700 muertos desaparecidos de ellos. Bueno, es un solo día. Estas cifras que te dan que pesas. Pues bueno, si tenéis alguna pregunta, comamos el tiempo. Compañeros, cuando los chavales se den cuenta sobre el peso del equipo que llevaba esta gente cuando saltaba. Los paracaidistas, sobre todo, iban sobrecargados a tope. Llevaban casi 40 kilos de equipo encima. De hecho, muchas veces, muchos de los saltos, cuando... como era una unidad nueva, no se sabía exactamente qué iban a necesitar y cuánto tiempo iban a estar aisladas. La mayor parte de ellos estuvieron solo 3 o 4 días. Pero en previsión de lo que pudiera pasar, ellos iban armados con todo lo que había. Equipos de demolición, armas, municiones, comida... Todo esto, aparte de llevar colgando en el cuerpo, tenía que ir al subparacaídas de emergencia, el paracaídas propio atrás. Una bolsa en la pierna, que se la diseñó alguien a última hora para meter más munición, que iba amarrada, se lanzaba delante de él, iba con una cuerda al tobillo. ¿Qué pasa? Que con la sacudida del salto, el peso de la bolsa, todo el propio peso que llevaba el paracaídas, esas bolsas, la mitad de las veces, se perdía. Se caía, rompía la cuerda y no volvían a saber de la bolsa. Pero, sobre todo, el peso que llevaba el soldado al tomar tierra, muchas veces, simplemente con el impacto por el peso que llevaba, se partían huesos por tobillos, hubo grandes... O sea, muchas bajas de heridos simplemente por el exceso de peso que llevaba. Los Rangers, sin embargo, eran un equipo más básico, más de... Porque, bueno, contaban con el sistema logístico que tenía el propio desembargo en sí. Pero los paracaídas, como los paracaidistas, como no sabían exactamente cuánto tiempo iban a estar aislados, los cargaron con todo lo que podían. Era 40 kilos y encima de un tío que pesaba por 60, 65, 70 kilos, pues... Es un peso considerable. Bueno, así, los Rangers, más o menos, llevaban unos 30 kilos de peso. Muchos de ellos se ahogaron al llegar a la playa y, además, las apetilladoras disparando, se lanzaban por los lados de las barcas de desembargo y el peso los llevaba al fondo. Entonces, muchos de ellos se ahogaron por el peso de los ellos. Los alemanes también, que estaban destinados en esa zona de Normandía, eran todo tropas, no eran tropas muy cualificadas, vamos a decirlo así. Había unas pequeñas unidades, tropas unidades que estaban por el interior, que tardaron uno o dos días sin llegar, pero eran las guarniciones de todo Normandía, eran tropas que venían, pues, de relleno del este de Europa. Tropas, pues, ucranianos, gente que, bueno, se rendían y, para evitar que los matasen, se unían al ejército alemán como tropas de relleno. Estas las utilizaban en zonas menos conflictivas y se las llevan para allá, como ocurrió en Normandía. Hubo, pues, a la hora de rendirse, grandes contingentes de tropas que eran del este de Europa y tenían, pues, un mando, un sargento, un teniente alemán que estaba organizados, pero eran de tropas de relleno y tropas, como quien dice, de gente muy joven. De ahí la edad que había en los cementerios, en todas las lápidas, 17, 18 años, eran gente que, de, de, niños, cuando empezaron la guerra, que fueron alistándose en las sucesivas convocatorias que hicieron los alemanes y esas tropas, pues, con nula casi experiencia de combate, las utilizaban de guarniciones. Al encontrarse, pues, con todo esto aquí en Normandía, muchos de ellos, pues, al parecer de experiencia, murieron en las primeras horas. Y bien, no sé, preguntarme algo. ¿Qué dudas tenéis? Para ocupar Francia, para ocupar Europa, pues, por, bueno, por la calidad del material que tenían al inicio de la guerra, es más que sí diría que los alemanes, eso obvio. Pero después, a medida que fue pasando la guerra, pues, y la entrada de los americanos a partir de 1941, incrementó un poco el nivel de, de, bueno, de tecnología, vamos a decir. Sí, pero los alemanes fue una cosa, yo creo que recogió por sorpresa a toda Europa. Tenían, pues, grandes equipaciones de blindados, de aviones, de hecho aquí la guerra civil fue como un paso previo a entrenamiento de operaciones de, tanto de aviación como de blindados. El diseño de la Blitzkrieg, que se llamaba, que era, pues, un asalto de, primero la aviación, y a continuación de la aviación, que no había pasado dos minutos, llegaban los tanques. Y los tanques no paraban, los tanques seguían, seguían, seguían de frente. Cuando había un núcleo de resistencia, lo bordeaban y seguían. Entonces, de ese núcleo de resistencia, que se quedaba aislado, se encargaba después la infantería que venía detrás. Pero ellos no paraban. Francia lo tomaron en 15 días. 12 días. Fue la campaña de Francia. Entonces, de hecho, a la división de Rommel la llamaban la división fantasma, porque eran capaces de localizarla. Hay documentales que son verídicos y pueden ser prácticamente, pues, bien estudiados por... Hablaban de, uno lo vino hace mucho, de unas supuestas drogas que podían tomar los soldados para mantenerse despiertos. Y, de hecho, hay un componente que sí se demostró que lo utilizaban para mantenerse despiertos tanto los pilotos como las tripulaciones de los tanques, que podían estar 72 horas o más incluso despiertos y operativos. Entonces, claro, una unidad que esté continuamente avanzando a ese ritmo, es imposible ni de localizar ni de saber... De hecho, entraban en zonas de Francia en el cual los franceses estaban avanzando hacia ellos y quedaban mezclados y quedaban sorprendidos de encontrarse en medio de una orilla alemana y se tenían que arrepentir, evidentemente. Pero, ya al principio de la guerra pondrían a los alemanes como los mejores equipados, y posteriormente, pues, ya al final de la guerra, pues, con todas las evoluciones y demás que hubo, pues, los americanos se equipararon bastante en armamento y en equipos. Las del radar, que los alemanes no sabían que lo tenían, y, de hecho, la batalla de Inglaterra se decidió con esos radares, que detectaban cuando los aviones alemanes salían del continente para entrar en... para asaltar Inglaterra, y los alemanes no sabían por qué los detectaban tan pronto, y era un sistema que estuvo en secreto durante mucho tiempo. Los bombardeos nocturnos que hacían los alemanes desde Europa a Inglaterra, también, cuando no pudieron invadir Inglaterra, lo que hacían era hacer raids nocturnos desde Europa y tenían un sistema para guiarse novedosísimo, que eran con tres posiciones de tres antenas de radio, y una de ellas era direccionada. Entonces, dos antenas de radio fijas emitían una señal que hacían como un pasillo. Una de ellas emitía señales de radio que eran puntos y otras rayas. Entonces, los pilotos iban entre ese pasillo. Cuando oían puntos, se dirigían a la izquierda. Cuando oían rayas, se dirigían a la derecha. Entonces, iban centrados en ese pasillo sobre Inglaterra. En el punto donde tenían que soltar las bombas, había una tercera antena que daba otra señal diferente y cuando llegaban a esa, abrían las compuertas y caían las bombas en el sitio. Era la forma que tenían los alemanes de bombardear nocturnamente, que también sorprendían a los aliados. Y con eso muchas cosas. Ahí te puedes encontrar desde la codificación Enigma, que era una máquina que tenían descifrado los alemanes. Tanto en medicina, armamento, blindajes... Todo lo que son las guerras son una forma de gastar dinero en investigación para poder manchacar al otro. Entonces, esas cosas después con el tiempo... Una cosa no tiene que ver con la guerra, pero sí disminuyó el número de bajas. De la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial fue el invento de la penicilina. No tiene nada que ver con las guerras, pero sí en ese bypass entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, el descubrimiento de los años 20 de la penicilina, llevó a que hubiese un número de muertos muy inferior en la Segunda Guerra Mundial. Un granadero, un soldado alemán, pone abajo. Nacido un 14 de agosto del año 25, murió un 23 de julio de la Segunda Guerra Mundial. murió un 23 de julio de la Segunda Guerra Mundial. No había cumplido los 19 años. Y como este, hay un montón de ellos. Tiene esta foto y... Son chavales poco mayores que vosotros, incluso como vosotros. 17, 18 años saltando desde no sé cuánta altura con 50, 60, 70 kilos de equipo a la espalda para que ahora podamos estar aquí hablando tranquilamente de todo esto. Un sistema democrático, en libertad y tranquilamente sin tener que andar todos desfilando al paso de la OCA. Y saludando a uno con bigote con la mano levantada. Porque elegí la época que más le gusta, pero... Sí, y al final somos un poco coleccionistas. Nosotros nuestra ficción es esta, entonces nos dedicamos a coleccionar equipaciones. Vamos comprando poco a poco, vamos entrenándonos de... conociendo otros grupos y demás. Y del ejército ruso tenemos equipaciones también. Tenemos ejército alemán, tenemos americano de distintas unidades. Paraguayistas ingleses, infantería... El ejército ruso pues también nos gusta de vez en cuando hacernos en pequeña. Hacemos sesiones de fotos entre amigos y nos juntamos para ir a comer ese día. Hacemos unas fotos y nos pasamos un poco bien con los... sobreịchádicos ... ... ... Gracias por ver el video